La canción que viene Ya estaba en un vacilón, estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya de mí divertía y empezaba a gironear No sé de dónde una boliña escucha Qué impresión tiene tu rostro Se refleja la alegría Y está lleno de tanta hipocresía Es el nazareno Gracias, gracias Quien te da consejos buenos Oye, también no mires a quien Dale la mano al caído Y si es que muy malo ha sido Dale la mano también Ay, ven cantarle a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio si haces lo bueno Lo bueno contigo siempre estará El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Que cantará la salsa en Girón Que tengo muy buenos amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y también me dijo el nazareno Que diera las gracias al porfi Que porta bonito conmigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Por eso yo le sigo Tirando mi rumba Cantando la salsa Pa' que bailen todos conmigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo No te preocupes que yo Te cuido de tus enemigos El nazareno me dijo Ay, por eso, por eso, por eso Mirá a mi mambo Y ver a sabrosura Óyeme El nazareno me dijo Y dale mi gente Que me voy pa' allá El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 11, 1, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 15, 16, 18, 20, 20, 21. Que ya salen a mi hijo, que cuidan a tus amigos El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo que siguiera cantando que a la gente le gusta vacilarme conmigo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Pero el Nazareno me tiene advertido que si canto cumbia, él se enoja conmigo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo, Pablo tú eres para la salsa, si cantas cumbia, oye me lloro contigo ¡Dice! ¡Gracias!